Los transportadores de alimentos son convocados para una jornada obligatoria de capacitación en los próximos días. Esta será la primera de 2019 con esta población. Nosotros vamos a convocar, dependiendo del nivel de riesgo de los alimentos, vamos a empezar con productos cárnicos, todo lo que son productos cárnicos comestibles, y seguimos con los lácteos, leches, lácteos, y el último día finalizamos con el resto de los alimentos, aquí en el auditorio de la Secretaría Local de Salud. Propietarios, conductores y auxiliares de vehículos transportadores de frutas y verduras, cárnicos y lácteos, entre otros, podrán asistir. Lo primero que nosotros queremos es enseñarles cuáles son las normas mínimas higiénico-sanitarias que deben cumplir como vehículos transportadores de alimentos. En esta jornada nos van a acompañar la Inspección de Tránsito y Transporte, donde ellos nos van a dar también toda la normativa, desde las competencias que ellos tienen, además de eso nos va a acompañar la Policía de Tránsito, que es la Policía de Carreteras. Los interesados deben inscribirse en la Secretaría Local de Salud de manera gratuita. Con el número de la cédula, la placa del vehículo y las personas responsables, porque pueden venir una o dos personas, dependiendo del vehículo que vaya a asistir. La jornada de capacitación se realizará en los días 13, 14 y 15 de marzo, en el Auditorio de la Secretaría Local de Salud, espacio que busca que esta población conozca normas higiénico-sanitarias mínimas para la movilización de productos alimenticios.